Vamos a comentar ahí alguna noticia de lo que ocurrió esta semana, se enojó a Advani Nelson, se enojó a Advani, ¿sabías eso? Sí, no, no. Así es, y se enojó con un chileno, el creador de FlowGPT, ah, lo golpeé, eso no la conocía, lamentablemente, porque hoy día están baneando cuentas y están bajando el contenido de FlowGPT, quien hizo una canción utilizando inteligencia artificial, es buena la canción, dicen que es la mejor de Advani. ¿No será la canción de la primera chamba o no? Esa fue hecha con IA, pero la otra no tiene nada que ver, es una canción hecha por un chileno, que es, entiendo yo, productor musical, pero él lo hizo con las voces de Daddy Yankee, los coros de Justin Bieber, cantando en español y en inglés, como él lo hace, como lo costumbra hacer en estas colaboraciones, y con el mismísimo Bad Bunny. Tiene, tiene, ¿sabe cuántas visualizaciones? Voy a ver, voy a ver, pero no puedo poner segmentos de la canción porque está fuerte el baneo. FlowGPT se llama, y la canción se llama Demo 5. Tiene de estos momentos a hoy día 11, perdón, 10, 10, 10, 10, 10, de noviembre, tiene 380 mil vistas. La canción de FlowGPT, que tiene 77 mil suscriptores de momento. Ayer explotó TikTok, explotó Instagram, porque fue trending topic este chileno. FlowGPT. ¿Le cuento algo? Ese no es su nombre, sino que él pone el alias y dice que él creó a la IA para que la IA interprete canciones. Es una figura de jugarse también de forma legal.